Los contagios aumentan sin control en la región. En las últimas 24 horas se han notificado 589 casos. La presión hospitalaria también se dispara notablemente. Este miércoles habían 67 ingresados y hoy son 82. Se suspenden las visitas en los hospitales de la región tras el aumento de casos COVID. Además, los acompañamientos quedan restringidos. Solo podrán estar en el hospital si la situación del paciente lo requiere. Detienen en Lorca a una mujer que estaba robando en comercios. La pillaron infraganti con bolsas llenas de champú, mascarillas, acondicionadores, café, tenazas de jardinería y hasta un par de sandalias de esparto. El bordado lorquino luce en Berlín. Varias piezas pertenecientes a la caballería de la reina de Saba del Paso Blanco se exponen en el Museo de las Culturas Europeas con el objetivo de dar a conocer esta tradición lorquina. Los contagios aumentan sin control en la región. Muy buenas noches. En las últimas 24 horas se han notificado 589 casos. Ayer eran 461. Un repunte que también afecta a la presión hospitalaria que se dispara. Notablemente, este miércoles habían ingresado 67 personas. Hoy son 82, es decir, 15 más en un solo día. Por otro lado, en la UCI hay 12, 2 más que ayer. Se trata de personas de entre 20 a 72 años. Todos estaban sin vacunar, menos un hombre de 72 años que sí había recibido la pauta completa. Bien, pues de los 589 nuevos positivos a esta zona del Valle del Guadalentín corresponden 16 a Lorca, 16 a Mazarrón, 15 a Calama de Murcia, 10 a Águilas y 6 a Totana. También les tenemos que contar que la tasa de positividad supera con creces lo que la Organización Mundial de la Salud establece como que la pandemia está contenida. Es decir, para que estuviera contenida debería estar al 5% y en la región está, ojo, al 10,88%. Lo positivo del día es que no tenemos que lamentar nuevas muertes por coronavirus. El consejero de Salud daba este mediodía los datos tan preocupantes a los que nos enfrentamos actualmente en la región. Lo vamos a escuchar. La incidencia sigue siendo mayor entre los más jóvenes. La mayoría de los casos se originan en los ámbitos del ocio y sociofamiliares. Prueba de ello, según el informe epidemiológico semanal, es que en el rango de edad entre los 15 y 29 años en la última semana se detectaron un total de 951 casos, lo que supone un 56,3% de todos los positivos de la semana y una incidencia de 336,9 casos por cada 100.000 habitantes, muy por encima del resto de los tramos etarios. Pues esa es la situación, esos son los datos y es que el Gobierno regional ya lo admite. Son cifras verdaderamente preocupantes. Este descontrol de nuevos positivos les ha llevado además al Gobierno regional a pedir más refuerzo para poder vigilar y controlar zonas frecuentadas por los más jóvenes. En este sentido, esta misma mañana y de cara al fin de semana, hemos solicitado a la delegación del Gobierno que dentro de sus competencias refuercen las labores de control y vigilancia de las medidas vigentes a través de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y en especial en las concentraciones de personas en las que se pueden relajar o incumplir estas medidas de seguridad. Agradeciendo de antemano la labor que realizan estos cuerpos de seguridad. Una irresponsabilidad que tiene consecuencias como la que les vamos a contar. Se suspenden las visitas en los hospitales de la región tras el aumento de casos COVID que se están registrando en los últimos días. Además, los acompañamientos quedan restringidos. Solo podrá estar en el hospital si la situación del paciente lo requiere, es decir, si realmente es necesario. Desde el Servicio Murciano de Salud recomiendan que el acompañante sea siempre la misma persona y que se queden en las habitaciones, no que estén, por ejemplo, en los pasillos o en zonas comunes deambulando. Y la incidencia continúa en alza también aquí en el Valle del Guadalentín, aunque sigue por debajo de la media regional. Aledo mantiene la tasa más alta con 290 casos por esos tres positivos notificados en esta localidad de poco más de mil habitantes. En Aguilás, los contagios también crecen y es que preocupa porque la incidencia ya se sitúa en 240 casos por esos 86 nuevos positivos en los últimos 14 días. En total, la tasa también está por encima de los 200. En concreto, se sitúa en 209 casos. Estos tres municipios se encuentran en nivel 3 de riesgo alto y, por otro lado, Puerto Lumbreras y Lorca presentan la tasa más baja de la zona, aunque en ambos casos está por encima de los 160 casos. Y ambos, además, mantienen el nivel 2 de riesgo medio. Bueno, pues nos detenemos en Águilas, nos centramos en Águilas porque allí preocupa precisamente esa expansión del virus más ahora en periodo estival. En esta época, la localidad multiplica su población. Por ello, han vuelto a pedir la reactivación del C-COVID y que se hagan PCRs en el municipio. Aumenta la incidencia del coronavirus en Águilas en plena temporada de verano. Esto era previsible. Incluso con las vacunas puestas nos estamos contagiando. Se preocupa sobre todo por la hostelería, la gente que tiene que trabajar, que está esperando esos meses para sacar un dinero. Y la situación preocupa. La gente no está decidida tampoco a venir a comer, porque cada vez está habiendo más contagios. Este verano parecía que iba a ser mejor, pero parece que la cosa se está poniendo peor, porque ahora mismo con un 30% en el interior. Ya hay unos 100 casos activos en la localidad. Hemos pasado de no tener contagios ninguno, de tener contagios cero, a tener contagios ya que sobrepasan los 10 diarios. Además, la edad media de los contagios sube y alcanza los 40 años. Hay mucha gente, incluso de mi edad, que ya somos mayores, que creemos que porque nos hemos vacunado ya estamos exentos. Pues dicen que es de la gente joven que se juntan los botellones y todo eso. Por los fines de semana. Se juntan ahí, beben de la misma botella, fumando los mismos cigarros y entonces si hay alguno se lo contamina a los otros. Se vuelve a reclamar la reactivación del centro de rastreo y que se vuelvan a realizar PCRs en la localidad. Los rastreadores estaban controlando perfectamente a las personas que tenían que hacer cuarentena porque ahora mismo las PCRs están yendo a Lorca, pero nos estamos encontrando, eso ahora mismo me lo acaban de decir, en el centro de salud, personas que no tienen vehículos para ir a hacerse la PCR a Lorca. Muchos tienen claro dónde está el problema. Porque no son responsables hoy en día. ¿Y porque nos hemos relajado también? Las dos cosas. Hay mucho irresponsable y nos relajamos. Piden que aguileños y visitantes sean más cuidadosos que nunca para evitar que la acosan peores. Bueno y las empresas que organizan campamentos de verano en la región están pidiendo a los padres test de antígenos para asegurarse de que los menores no llegan contagiados. Lo que han implementado ya es la creación de grupos burbuja que limitan el número de contactos ante un eventual y posible contagio. Piden test de antígenos a los niños que asisten a campamentos de verano. Pues que la verdad que si todo viene con su test de antígenos pues no hay ni gaso ni ahí no. Vamos descartando un poco de posibilidades de lo que puedan venir de fuera. Eso es lo mejor que puedan hacer y todo lo que sea seguridad. Una medida de algunas empresas que ya aplica el Club Náutico de Águilas. En prevención de que pudiéramos tener cualquier incidencia dentro de lo que es una colonia hemos tenido en la primera quincena 160 alumnos. Aunque en este campamento solo aceptan test realizados en un laboratorio. Era condición indispensable y es cierto que en la primera quincena no, pero en esta segunda ha habido tres alumnos que han dado positivo en el test y no se han podido incorporar. No sabemos cada uno en su casa el nivel de cumplimiento del protocolo para el test. Además los asistentes participan en grupos burbuja. Si los tienen, por así decirlo, aislados para que no tengan que contraer con el otro tipo de cosas pues me parece bien. Menos contagiar. Que se soliciten este tipo de pruebas tiene buena aceptación. Pues me parece una buena opción. Pues yo lo veo 40. Estupendo, si eso es lo mejor que pueden hacer. Se trata de una nueva manera preventiva para llevar a cabo estos campamentos con la máxima seguridad. Y en sucesos detienen en Lorca una mujer que estaba robando varios objetos en comercios de la zona. La pillaron infraganti con bolsas llenas de champú, mascarillas, acondicionadores, café y leche, tenazas de jardinería y hasta un par de sandalias de esparto que había sustraído. Eso sí, todos los comercios en los que robó pusieron la correspondiente denuncia. Además, los agentes se percataron de que tenía una orden de detención. Bien, pues antes de trasladarla a la comisaría de la Policía Nacional la tuvieron que llevar al centro de salud porque se encontraba muy alterada. Y esta mañana ha tenido lugar el Consejo de Gobierno. Una de las actuaciones a la que se le ha dado luz verde es a destinar 15 millones para ayudar al pequeño comercio minorista no esencial a sufragar esas pérdidas que les está suponiendo la crisis sanitaria serán de hasta 3.500 euros por beneficiario y atentos porque les contamos a continuación el resto de medidas aprobadas. El Consejo de Gobierno ha aprobado un convenio con el Ayuntamiento de Lorca para la inseminación artificial de la cabaña equina del Guadalentín. Será en el CIFEA que ha sido homologado como centro de inseminación artificial. Unas instalaciones óptimas y con personal técnico cualificado para extraer el semen de los caballos por el depósito de sementales del Ministerio de Defensa de Écija y facilitar la cubrición de yeguas a los ganaderos que los soliciten mediante eso sí la técnica de inseminación artificial. En otro orden de asuntos el Gobierno regional destinará 15 millones para ayudar al pequeño comercio minorista no esencial a sufragar las pérdidas que les está suponiendo la crisis sanitaria. Serán de hasta 3.500 euros por beneficiario e irán destinadas a pymes y autónomos. También destinarán 2 millones de euros a pymes para facilitarles liquidez y financiación para sus inversiones, otros 2 millones para fomentar la creación y puesta en marcha de empresas innovadoras con potencial tecnológico y más de 750.000 euros para ayudar a las empresas a implantar herramientas TIC. La portavoz del equipo de Gobierno ha anunciado otra partida de 2,7 millones para mejorar la atención a mujeres víctimas de violencia de género en la región y 500.000 euros para proyectos de atención social del pueblo gitano en 11 municipios como son por ejemplo Lorca, Águilas, Totana, Puerto Lumbreras y Mazarrón. En materia de salud destinarán más de un millón en un medicamento exclusivo para el tratamiento de la esclerosis múltiple y otro millón para sistemas de monitorización hemodinámica para centros sanitarios del Servicio Murciano de Salud. Han informado además de un convenio para recuperar el lince ibérico en la región. En materia de cultura que el Archivo General de la Región de Murcia acogerá la exposición Galdós en el laberinto de España y por último que se ha ampliado en dos años el acuerdo para apoyar la incorporación del personal de las Fuerzas Armadas al mundo laboral civil. El Partido Popular de Lorca exige que se convoquen de manera inmediata las 14 plazas de agentes de policía local que según afirman Diego José Mateos mantiene retenidas con un retraso de dos años. María Belén Pérez decía que es un proceso que ha sido paralizado por decisión política y que corresponde a la incorporación de dos nuevos agentes en el año 2019 y otros 12 a lo largo de 2020 y ni una ni la otra ha sido cubiertas. Aseguran que esto perjudica a la propia policía que lleva meses pidiendo refuerzo pero también a los vecinos ya que se podría intensificar la vigilancia y seguridad con la ayuda de esos 14 agentes. Dicen que en vez de gastarse 800.000 euros en comprar coches, 400.000 en poner cámaras de vigilancia en las tuberías y 520.000 en rescatar a Limusa porque él mismo la ha arruinado, debería haber tenido tiempo de convocar y cubrir estas 14 plazas. La concejala del Partido Popular afirmaba literalmente que la gestión en materia de seguridad ciudadana que está realizando el señor Mateos es un cúmulo de despropósitos y ridículos. Está claro que la gestión en materia de seguridad ciudadana es un cúmulo de despropósitos pero sobre todo lo más preocupante de grandes ridículos. Retiró sin motivo alguno y sin dar explicaciones a la policía local de las pedanías. Crea un grupo de antidisturbios para el control de masas sin tener policía local competencias en materia de orden público. Pone unas cámaras de videovigilancia encima del puente de la torta sin la autorización legalmente requerida. Lo reconoce y además afirma que son cámaras de pega pero es que lo más grave es que a día de hoy esas cámaras continúan situadas sobre el puente de la torta. Por su parte Izquierda Unida Verdez de Lorca quiere que se revise la política fiscal del ayuntamiento para sanear las cuentas locales. Pedro Sosa propondrá en el pleno una moción para dar un giro de 180 grados a las ordenanzas fiscales para hacerlas, decía, progresivas constitucionales y que paguen más los que más tienen. Desde la formación política aseguran que el actual equipo de gobierno estaba equivocado porque ellos pensaban que la rebaja de impuestos locales a los más poderosos de Lorca generaría empleo y diversificaría la economía. Sosa dice que se ha demostrado que el gobierno local del PSOE y Ciudadanos está perdonando impuestos a los más ricos sin ningún efecto positivo mientras sigue exprimiendo a los trabajadores, autónomos y pequeños empresarios sobre los que hace descansar el mayor peso de la imposición fiscal local. Además el portavoz de Izquierda Unida le gustaría preguntarle al alcalde que cuántas empresas se han implantado en Lorca y qué medida cree que el gobierno local que se ha diversificado el tejido productivo de nuestro municipio como consecuencia de las propuestas fiscales de Vox aceptadas precisamente por el gobierno local de PSOE y Ciudadanos. Nosotros entendemos que tenemos que ir siempre con tono propositivo a pesar de la crítica y vamos a llevar estos acuerdos y estas peticiones de información al próximo pleno para ver si el alcalde y el equipo de gobierno despiertan de ese letargo invernal que ha tenido y ya que estamos en verano a ver si se le encienden las neuronas porque estamos estamos viendo y asistiendo a un nuevo fiasco económico dentro del ayuntamiento de Lorca. Y desde Vox, Lorca se oponen a que se instale un punto violeta en la feria. Lo ven una inversión absurda ya que aseguran que en caso de sufrir una agresión sexual tenemos a la policía que son los que están realmente formados, decía Carmen Menduña. Se trata de un punto en el que reparten folletos informando a la población sobre la importancia de evitar este tipo de agresiones y además ofrecen asistencia y ayuda. Desde Vox insisten en que no es una forma digna de atender a una víctima de violencia sexual ni tampoco es una forma eficaz de prevenirla. La portavoz de Vox en Lorca aseguraba que el punto violeta no es más que una chapuza ideológica que detraerá recursos económicos que deberían ir destinados a mejorar las condiciones de trabajo y los medios de la policía local del municipio. Bueno pues, Menduña de hecho confirmaba en rueda de prensa que le va a preguntar a la concejala de Igualdad cuánto dinero se invierte en la instalación de ese punto violeta. Nosotros consideramos que un punto ambulante de unas personas que son voluntarias, de unas personas que van repartiendo folletos, no creemos que eso sea la forma disuasoria ni que sea la mejor forma de que realmente evitar una agresión sexual. Creemos que la mejor forma de atender a las víctimas, la mejor forma de prevenir que las víctimas estén protegidas es dándole medios a la policía local que es en este caso la que acude en nuestra feria. Continuamos en la ciudad del Sol porque los hosteleros comerciantes y autónomos de Lorca se beneficiarán de ayudas directas a fondo perdido de un millón de euros. El Ayuntamiento ha hecho balance esta mañana y ha informado que de ese millón 700.000 euros ya se han pagado y multitud de otras ayudas por valor de 523.000 euros a los que se suman todas las acciones de dinamización efectuada. Insisten en que están intentando ayudar en lo máximo posible a los ciudadanos y ha destacado algunas medidas que se están llevando a cabo para ello como por ejemplo la suspensión de tasas como la de mercados por la que en el año pasado se dejaron de ingresar 54.900 euros. Además la previsión es que este año esa cantidad ascienda a 109.800 euros. También han hablado de la tasa de ocupación de la vía pública con mesas y sillas. La cantidad ha sido en este caso de 70.000 euros en 2020, misma cantidad que se dejará de ingresar este 2021. Bien, pues respecto a esas ayudas se han establecido ya dos líneas de actuación en las que por cierto ya se les ha abonado esas cantidades a los afectados. Hablamos de más de 275.000 euros en la primera tanda. En la segunda han sido 425.000 por las restricciones de la pandemia, 300.000 para los hosteleros y hasta 125.000 euros destinadas a los comerciantes. Una rueda de prensa conjunta del concejal de Economía, Francisco Morales y también el de Hacienda, Isidro Avellán, que además han destacado esa inversión que están haciendo desde el Ayuntamiento para ayudar al tejido económico de la Ciudad del Sol. La Junta de Gobierno aprobó la segunda línea, además de hecho ya están ingresados, ya están en las cuentas de todos estos pequeños empresarios, comerciantes y hosteleros, ya está el dinero de esta segunda línea de ayudas de 425.000 euros. Finalmente, en esta segunda línea se han aprobado 749 solicitudes, se presentaron 949 y se ha aprobado, como ha dicho Paco anteriormente, el 80%. En la primera se aprobaron 571. Hemos intentado flexibilizar al máximo en la segunda línea, intentaremos flexibilizar aún más en la tercera que convoquemos. De estas 749 solicitudes que se han aprobado en esta segunda línea, corresponden 269 a hostelería y 480 a comercio. Me gustaría señalar, como siempre, ese millón de euros de ayudas directas, del cual ya hemos dispuesto los 700.000 euros y quedan todavía los 300.000 euros por aportar en la tercera convocatoria. Y el hecho, sí que tengo que puntualizar, de llevar a cabo distintas convocatorias, ha hecho que podamos ir mejorando cada una. Y esta tercera será aún mejor y, por supuesto, si es necesario, se instinará aún más de este millón de euros, siempre que sea posible. Y ahora, atentos, porque el bordado lorquino luce en Berlín. Varias piezas pertenecientes a la caballería de la reina Andesaba del Paso Blanco se exponen en el Museo de las Culturas Europeas con el objetivo de dar a conocer esta tradición lorquina. Se encuentra precisamente en una exposición dedicada a la región de Murcia, donde se mostrará desde el 5 de agosto y hasta el 27 de febrero del año que viene la diversidad y riqueza cultural de la región con distintos proyectos fotográficos y audiovisuales y también con esta muestra del bordado lorquino en sedas y oro. Se abordarán asuntos como la huerta y la agricultura murciana, el fenómeno de la inmigración y los contactos entre culturas. Además, se llevará a cabo un programa de actividades durante los denominados Días Culturales Europeos. Desde el Paso Blanco aseguran que la forma de poner en valor el bordado lorquino es mostrarlo en este tipo de exposiciones de gran calado. Se trata de la capeta del león, con los faldellines y el chaleco que componen la vestimenta del jinete y la capeta de la diosa Ator, también con sus faldellines y chaleco. La primera vez que el bordado lorquino se presenta en un museo europeo, algo que además de un hito creemos de justicia, porque no podemos olvidar que se trata de un arte centenario, único en nuestro país y a la espera, de hecho, de ser nombrado Patrimonio Material de la Humanidad por la UNESCO. Creemos, por tanto, que no podíamos tener mejor representación en el exterior. Los museos de Berlín se han portado genial, han sido muy receptivos, se han sorprendido muchísimo de lo que es nuestra Semana Santa, de por qué bordamos, cómo bordamos y sobre todo por qué lo ponemos en carrera. Creo que es una oportunidad única que había que aprovecharla. La primera vez que va a ir una región española es esta, la región de Murcia. Nunca antes otra región, como digo, ni de ningún punto de la geografía española había participado en esta exposición. Para el transporte se ha diseñado una caja con las medidas oportunas para que las piezas no tuvieran que ir dobladas, donde iban al mismo tiempo los soportes con los que se expondrán. Esa caja va forrada en aluminio y va forrada con una esponja ignífuga y que al mismo tiempo es capaz de soportar hasta los 30 grados bajo cero, por si acaso hubiese sido en aquel primer momento, no se sabía aún, el transporte en avión. Y ya están aquí los integrantes del grupo Coros y Danzas de Lorca que han participado en Rusia en la sexta folcloreada mundial, en el que además acudieron unos 2.000 artistas de 50 países diferentes. Hoy los han recibido en el ayuntamiento. Los integrantes de Coros y Danzas les han contado a los miembros de la Corporación Municipal varias anécdotas que han vivido en el viaje, incluso les han traído algún que otro regalo típico del país. Por su parte, el alcalde ha querido agradecer el esfuerzo que hacen para mantener vivo el folclore y también ha aprovechado para alabar su participación, que han dejado el pabellón bien alto, decía Dios José Mateos, con el nombre de Lorca, eso sí, por delante. Y ahora les tenemos que seguir hablando del calor. Continuamos en riesgo extremo por incendio forestal. Hoy ha estado activo el aviso amarillo por esas altas temperaturas en el Valle del Guadalentín. Ojo porque el viernes y el sábado se podrían superar los 40 grados. Además, las temperaturas mínimas serán muy raro que bajen de los 20 grados, ya les avisamos. Se pide máxima precaución sobre todo porque casi toda la región continúa en nivel de riesgo extremo por incendio forestal. Un día más les recordamos que está prohibido hacer fuego y, como siempre, eviten salir en horas centrales de sol y manténganse hidratados para evitar golpes de calor. Para este viernes se esperan cielos poco nubosos o despejados con intervalos de nubes medias y altas en la región. No se descartan algunas tormentas secas por la tarde en el interior, temperaturas en ascenso en el interior y sin cambios o en descenso en el litoral. Vientos, variables flojos, tendiendo a componente este. No se descartan rachas ocasionalmente muy fuertes asociadas a las tormentas secas. En la ciudad del sol tendremos máximas de 38 grados y mínimas de 21. Mañana a las 9 y media comienza la ruta senderista nocturna, la ruta de las Estrellas en Puerto Lumbreras. Será en Los Caños y finaliza en el Parque Reina Sofía, donde, por cierto, les ofrecerán una limonada. Recuerden que el recorrido es de 9 kilómetros. También mañana viernes, pero en Lorca, pueden disfrutar de varias actividades. Nosotros les recomendamos la que hay en los cuatro cantones. Será a las 10 y podrán disfrutar de un tributo a fito. Será en la antigua Plaza de Abastos. Y ya se acerca el fin de semana y lo único que nos apetece es descansar. Bueno, pues qué mejor manera de hacerlo que los balnearios de la región. Pueden visitar el de Archena, el de Leana en Fortuna o del Bahía de los Delfines en Mazarrón. Les ofrecerán experiencias únicas. Pues lo dejamos aquí por hoy, pero no se vayan porque un día más llegan los deportes con José Ángel Ayala. Disfruten de la noche hasta mañana. ¡Gracias!